¡Hola! Bienvenidos al video número 10. Ahora te voy a enfocar aquí para visualizar bien los rasgueos y vamos a ver los tonos mayores. Ya se sabe el do mayor. Ponga do mayor. Vamos a hacer el rasgueo abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. ¿Sí? Bueno. Do mayor. 2, 3. Rosa. Do mayor. 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, 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 arriba. Pausa. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Muy bien, ahora Fa mayor. Dos, tres, abajo, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba. Traté un poco mi guitarra, lo que veo. Por más que oprimo, sale un poquito mal. Fa mayor. Pausa. Colocamos otra vez Fa mayor. Dos, tres, abajo, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba, 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 un, dos, tres, arriba. Pausa, colocamos otra vez sol mayor, dos, tres, abajo, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba. Muy bien, y por último la mayor, nos faltaría si mayor pero ese luego te lo indico. Vamos hacia la mayor, dos, tres, abajo, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba. Pausa, colocamos otra vez la mayor, dos, tres, abajo, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba. Muy bien, ahora este video es cortito pero puedes repetirlo cuantas veces necesites.